El día del partido de la Argentina contra Alemania en Berlín en 2006 estaba en la cancha. Estaba en la cancha cubriéndolo para la radio. Me acuerdo que estaba atrás del arco de donde Allal hace el gol y donde en definitiva Argentina queda afuera en los penales. Me tocó ir a ver el partido con los murciélagos, ahí al cenar, con los jugadores de fútbol no videntes. Bueno, estaba en el estadio olímpico de Berlín en un palco de prensa como los que compartimos ahora durante este mundial. En el palco de prensa del olímpico de Berlín. Estábamos en el estadio olímpico de Berlín y lo que recordamos todos es que la Argentina ha hecho un gran partido, muy buen partido, pero 8 minutos es como que se derrumbó todo. La sensación que más me acuerdo ahora es cuando salió el pato a Bandansiri, que fue inmediato, que yo miré a Gustavo Sima que relataba el partido y le dije, perdemos el partido. Y claro, ellos lo escuchan por radio. Nosotros estábamos viendo una televisión, pero ellos estaban escuchándolo por radio. Y obviamente con el tema del delay, los penales nos lo fueron cantando antes de que nosotros lo viéramos en la tele. Recuerdo una imagen que cada vez que atacaba a Argentina, Balax iba al banco de los suplentes a elongar. Y en un momento estaba con el camarógrafo, estaba haciendo todo el color para Telefelio, no dan más, hay que ganarlo ahora. Y lo veía Tevez, la verdad, con ganas yendo para adelante, bueno, lo que es Tevez generalmente, y digo, lo gana, lo gana. Y en los penales me tenía una fe, pero ciega. Se mueve Cruz, va a entrar Cruz, escucho que dice Gustavo Sima, que lo tengo arriba, y no puedo creer lo que estoy escuchando, que no va a entrar ni Messi ni Sabiola. Me acuerdo también la trifulca del final, de Virov con Maxi Rodríguez, me parece. Hubo uno que, claro, por lo que fue el penal de Cambiasso, que no se aguantó, y nosotros estábamos viendo Cambiasso, que estaba tomado así, en la medialuna, sin patear, y de repente uno de los jugadores nos dice, uy, quedamos fuera del Mundial, la puta madre. Y nosotros miramos y Cambiasso no había pateado todavía, claro, porque vino Pateo y le erró. Y después el final, los penales, y caminando aturdido por el estadio en Berlín, no pudiendo creer cómo se van todos festejando, y se nos terminó el Mundial. Tengo la imagen muy fuerte de acomodar mis cosas para bajar porque el partido estaba ganado. O sea, estábamos pensando en la cobertura de este partido cuando llegó el cabezazo de Closet. Obviamente no se enojó porque todos estamos trabajando, pero somos hinchas de Argentina. Y después fue muy fuerte el vestuario, o sea, ver a Mascherano llorando, ver a Cambiasso llorando. Y desde allí, bajar del palco al centro de prensa a explicar, una vez más, lo que hemos venido haciendo desde México en 86 hasta hoy. Por qué la Argentina quedó eliminada en cuartos de final. ¡Gracias!